Amigos, amigas, cuando son las 21 horas y 2 minutitos aquí en España, os doy la cordial bienvenida a este programa especial que no estaba previsto. Estaba programado otro programa, pero que saltara otro día. ¿Y por qué hago este especial hoy? Pues porque las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Y resulta que hace dos días, pues subí a mi canal TikTok, subí un pequeño vídeo de no sé, un minuto o algo así, vídeo corto, en el que pronunciaba tres palabras de los 72 nombres, tres palabras, el tercer nombre de los 72 nombres, y resulta que, bueno, nunca nadie sabe cuándo un vídeo se va a ver y cuándo no. Hace dos días que lo subí y ahora mismo estoy viendo aquí, no creo que lo podáis ver, pero os lo digo, tiene ya 270.600 visualizaciones y además de eso, cientos y cientos de comentarios y cientos y cientos de mensajes preguntándome qué es esto de Sameh Yuddet. Mucha gente incluso ignorante diciendo que esto es de Satanás, que esto no puede ser, esto es muy extraño. Entonces, debido al gran éxito que ha tenido este vídeo y a las muchísimas preguntas que me habéis hecho con los cientos de mensajes que sigo recibiendo, pues voy a hacer este pequeño vídeo como introducción para poder tratar de explicar qué es esto. Lo primero de todo, el entendimiento no forma parte, no debería formar parte de ningún credo ni religión. Es decir, Dios nos ha dado el entendimiento, la sabiduría, el entendimiento a cada uno para que lo usemos de forma, de la forma más correcta que sintamos o veamos. Los 72 nombres de Dios no es que Dios tenga 72 nombres. De hecho, nadie sabe el nombre correcto de Dios porque en el arameo, que es el lenguaje original que empleó Dios con Adán y Eva y otros de los primeros habitantes de la tierra, en el arameo no se utilizaban vocales como utilizamos por ejemplo en nuestro idioma, en el español y en otros idiomas. La forma de pronunciar y escribir el arameo es totalmente distinta y muy difícil de interpretar, porque cambiando una sola coma en tres letras, por ejemplo, puede cambiar el significado de lo que quiere decir eso. Por tanto, los 72 nombres de Dios no son más que 72 combinaciones, por decirlo así rápido, de tres letras en arameo que conjugadas o conjuntadas, dicho así, cobran un poder especial. La cábala es el, digamos, el entendimiento profundo de la palabra de Dios. Y no de la Biblia, sino de la palabra en el sentido más profundo de la expresión. Los caballistas son personas no religiosas, es decir, alguien que estudie la cábala no tiene por qué ser judío ni religioso siquiera. La cábala es una sabiduría profunda del entendimiento de todo lo que tiene que ver con con la creación, con Dios y sobre todo con el lenguaje arameo. Antiguamente no había fotocopiadoras, ni había impresoras, ni había todas las cosas que tenemos hoy modernas. Los escribanos eran personas que lo que hacían era transcribir lo que otros ya habían escrito. ¿Y por qué hacían esto? Pues porque cuando aquello no había papel, había papiros o se escribía en pieles de animales, solía ser piel de cabra o de otros animales. Pero como suele ocurrir con la piel, con el tiempo se pudre y pierde sus propiedades y se borraba las letras. El problema al ir escribiendo y reescribiendo y reescribiendo los rollos de la Biblia, de las escrituras, que se dice que son 66 libritos, pero eso no está muy claro porque han ido apareciendo otros rollos, como los rollos del mal muerto, y también se sospecha que hay algunos rollos que alguien no quiere que salgan a la luz. Pero sea como fuere, lo cierto es que los rollos primeros fueron escritos en arameo y cuando alguien traducía, tenía que hacerlo de forma literal como se lo habían dicho. Pero el problema es que cuando ya empezaron a traducirlo personas religiosas, pues empezaron a traducir según lo entendían en sus credos. Así, ahora por ejemplo, tenemos no sé cuántas versiones de la Biblia, ya me he perdido la cuenta, pues la Biblia de Jerusalén, que es la que utilizan los católicos, la Reina Valera, la Nácar Colunga, la versión del Rey San Jorge, qué sé yo, hay tantas que ya me pierdo. Y resulta que todas deberían decir lo mismo, pero cuando cogemos una versión y otra, vemos que ciertas expresiones las cambian o la forma de decirlo. Y a veces incluso cambian las comas, con lo cual puede haber confusión. Por ello, los 72 nombres de Dios es una forma profunda de sanación, que empleando la combinación de tres de las palabras en arameo, pronunciándolas continuamente o cantándolas, pues el efecto que hace es un efecto de transformación y sanación. Lo primero que quiero que entendáis es que cuando alguien llega a los 72 nombres de Dios o a las palabras en hebreo o en arameo, el hebreo sería el arameo moderno, por decirlo así, el más cercano al arameo es el hebreo. Cuando alguien llega a los 72 nombres de Dios, no llega a los 72 nombres de Dios. Son los 72 nombres de Dios los que escogen a esa persona para sanarla. La comprensión profunda sobre los 72 nombres de Dios es dificilísima de explicar, porque estamos hablando eso todo el tiempo de la misma palabra profundidad. Y explicar en un pequeño vídeo ahora qué son realmente los 72 nombres de Dios es complejísimo. Por ello, cuando yo hice el otro día este vídeo con estas tres palabras, que es el tercer nombre de Dios, Samek Yuk Tet, mi intención no era más que regalar o mostrar cómo pronunciando estas tres palabras, uno puede sentir el poder de la energía de Dios que hay detrás de ellas. Estas en concreto, que subí a mi canal TikTok y que ha tenido más de doscientas y pico mil visualizaciones, Samek Yuk Tet, esta combinación es para que ocurran milagros en la vida de uno. Pero la forma correcta de trabajar con los 72 nombres es poner la lámina con los 72 nombres y hacer, como se suele decir, un escaneo, es decir, ir mirando todos los 72 nombres, porque todas esas combinaciones tienen algo que aportarnos en nuestra vida. Decir que solo por pronunciar estas tres palabras va a cambiar tu vida es un error, porque trabajar con los 72 nombres de Dios requiere un trabajo diario, una disciplina, y no es algo que pueda hacerse solo por pronunciar tres palabras. Ojalá y es posible que en algún caso sí sea así, pero en general lo que hay que hacer es trabajar en profundidad para entender estas cosas. En este vídeo de hoy lo que quiero transmitir, lo que quiero transmitir, el mensaje que quiero transmitir, es que la sabiduría empieza cuando tenemos la mente abierta. Cuando nos cerramos a esto está bien, esto está mal, o esto es bueno, esto es malo, pues la sabiduría no puede entrar porque el ego no lo deja. Entonces cuando yo he llegado a profundizar en la cábala, o en los 72 nombres de Dios, es en el momento que las ideas religiosas que me habían inculcado, en este caso católicas, mi familia, las aparté. Si tienes una idea religiosa te vas a cerrar al entendimiento abierto. Trabajar con los 72 nombres de Dios no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con teología, no tiene que ver con credo. Pero estamos hablando de la energía pura de Dios que hay detrás de ese lenguaje divino. Pero, como esto es muy complejo de explicar y de entender las dos cosas, y menos en un vídeo, como digo, pues yo os voy a hacer un regalo especial. Quiero haceros un regalo especial a los que me estáis viendo, y es que todos los que me estáis viendo ahora vais a recibir gratis mi libro Transforma tu vida con los 72 nombres de Dios. Un libro de más de 170 páginas donde podréis entender bien todo lo que quiero explicar, que es imposible explicar en unos minutos en este vídeo. ¿Cómo puedes obtener este libro en PDF gratis? Pues muy fácil, escribe, pídelo a centrolajasinternacional.com y automáticamente yo te diré cómo descargarlo. Antes de irme quiero dar una noticia. En una semana aproximadamente o así, tendremos en este canal a Jesús Cicuentes. Jesús Cicuentes tiene mucho que ver con el arameo y las palabras en arameo, porque ha sido uno de los impulsores de cantar, de cantar, el es cantante, es músico, de cantar el Padre Nuestro en arameo. De hecho, su vídeo, el Padre Nuestro en arameo, cantado por él, ha sido viral. Hay miles de visualizaciones porque Jesús no canta. Jesús Cicuentes transmite esa energía que hay detrás del Padre Nuestro en arameo. Y como digo, en una semana o ocho o diez días aproximadamente, estará en este canal y podrá explicarnos precisamente cómo la música también, junto con el arameo, puede ser sanadora y transformadora. Así que espero que esta pequeña explicación os sirva de introducción para entender que los 72 nombres de Dios son la combinación de las palabras en hebreo, en arameo, para poder autosanarte y transformarte y hacer milagros en tu vida. Pero como digo, para profundizar en ello, te doy este regalo, que lo hago con amor, que es mi libro, que además está a la venta hace mucho tiempo en Amazon, mi libro, Transforma tu vida con los 72 nombres de Dios. CentroLajasInternacional, arroba, gmail.com y ahí puedes pedírmelo y yo te diré cómo descargarlo. Gracias, gracias, gracias. Y espero y deseo que a partir de ahora y de hoy, los 72 nombres de Dios, los que correspondan y necesites, empiecen a buscarte, que de hecho ya lo están haciendo. Porque si estás viendo este vídeo, es porque te están buscando ya. Gracias por vuestra atención a mis 100, más de 185.000 seguidores de aquí, del canal YouTube y también a los más de 20.000 que también me seguís en TikTok. Más de 20.000 seguidores en TikTok. Bueno, gracias a todos. Bendiciones, ser felices. Más de 20.000 seguidores en TikTok. Gracias por ver el video.